No encuentro nunca un momento para descansar De mí, siempre tuve las cosas claras y el chocolate marroquí Y mientras pasan las horas, los días, los meses, puedo ver Que Satanás de vez en cuando se pasa a cobrarme el alquiler Nunca llegaron las cartas que lancen botellas al mar Nunca funcionaron mis alas cuando intenté echar a volar Nunca encontré un corazón después de registrar mi pecho Nunca escribí una canción con la que sentirme satisfecho Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto Y en la rutina bebemos, follamos, domingo de gramos, lunes de aspirina Y mientras tanto despido a los trenes De cientos andenes de pañuelo y llanto Y mientras tanto el infierno ocupamos, domingo de gramos Lunes de quebranto No es que los mates sean mejores pero acomodan el dolor Cada noche de jueves llueven las nubes negras de un error Le puse excusas a la muerte cuando me la encontré de frente Mi ángel de la guarda hizo que pareciera un accidente Una navaja en cada herida y nemputal en tu recuerdo Cada noche estreno una vida y cada amanecer la pierdo Nunca he llegado a odiar a nadie como he llegado a odiarme a mí La realidad nos amenaza con afilar su bisturí Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto Y en la rutina bebemos, follamos, domingo de gramos, lunes de aspirina Y mientras tanto desmino a los trenes de cientos andenes de pañuelo y llanto Y mientras tanto el infierno ocupamos, domingo de gramos, lunes de quebranto Al levantar la cabeza Siempre choco contra el suelo para secar mil tristezas Y veo otra cerveza a mi sombra de duelo Pon espinas a mil ramos y huyes y ves que respondo Que en cada paso que damos sabemos que estamos trepando hacia el fondo Y mientras tanto me paso los días creando melodías en el desencanto Y en la rutina bebemos, follamos, domingo de gramos, lunes de aspirina Y mientras tanto despido a los trenes de cientos andenes de pañuelo y llanto Y mientras tanto el infierno ocupamos, domingo de gramos, lunes de quebranto Domingo de gramos, lunes de quebranto Domingo de gramos, el cuerpo de gramos, lunes de quebranto Domingo de gramos, lunes de quebranto